Sean bienvenidos al video número 201 del canal la parte 24 de P2002 el Gamaster con el Napoli Y bueno, llegamos a ese momento complicado, ¿no? De que si quedamos afuera de la Champions se termina la serie Y yo no quiero que ocurra eso, entonces tenemos que dar lo mejor de sí, ¿no? Yo no quiero estar afuera de la Copa Así que bueno, hay que dar lo mejor Si es la primera vez que llegas a un video mío Quédate y comentame qué te parece esta mierda que estoy haciendo, ¿eh? Por favor Aunque sea un comentario bastante negativo Vos quedate y comentame En este momento se está escapando Kaka Se escapó Kaka, a ver qué puedo hacer Kaka, vamos Kaka Pégale una maleta, Kaka, taquito para atrás quiso hacer Taquito para atrás quiso hacer Canchereando ahí, Kaka, beca Navarro, no puede Le queda Downing y gol de Liverpool Bueno, fue una serie divertida hasta este momento Nos vamos despidiendo de la Champions Y también de esta hermosa serie que es la historia del Napoli Decí que está Kaka, no, no está Kaka tampoco para Ay, dale, necesitamos salvar esta serie A ver, Zuniga, pase para animar la corta Kaka, pero le queda Isco Vamos, Isco, por favor, Isco Miren, Isco La Napoli, la Napoli, la Napoli 1-1, 1-1, gol de visitantes en los 77 minutos Ay, se me quebró una costilla Como la mamá del Príncipe Encantador Dios mío Ay, Jale Jero Por favor, Zuniga Mando un centro como la gente Rebota No pudimos, así que bueno Hay que esforzarse al máximo la vuelta Para poder dar vuelta Este resultado Toma Pepe Reina Toma, Reina Toma, Pepito Toma ¿Por qué están sacados con Pepito? No, pobre Pepe Reina Te van con Pepe Pero bueno, no sé Me sacaste todas las pelotas Todas las bochas increíbles Increíble que me sacaste Ay, Dios Disculpa, Pepito A ver, te tengo cariño Andas a ver ¿Para que se viene el tercero? ¡Doblí! No, muy bien Ahí me desmayaron A uno, loco Me desmayaron Un jugador Que no tiró en el Zopi Como una persona que queda en el Zopi Y sí Como quedó en el Zopi Así que bueno Acá tenemos la estadística del peludo Que nos pegó Liverpool No, pero bueno Qué sé yo Dos a dos Me reconforta Es un resultado que me da mucha Ventaja para la vuelta No, porque bueno Tenemos dos goles de visitante Que no se tienen todos los días Dos goles de visitante ¿No? Así que vamos a la vuelta E, e, e Así que bueno Esto Lo grabé todo esto Para que vean que estoy jugando En leyenda Y lo comía Hamzy quiere hablar conmigo A ver qué quiere decirme Hamzy El último partido Lo juega una posición Que no era mía Y bueno En esa posición Te necesitaba Hamzy No rompa los testículos Así que bueno La vuelta la jugué grabando Entonces Van a escucharme ahora Ya estamos acá Para jugar la vuelta La UEFA Champions Contra el Liverpool Empatamos 2 a 2 Así que sí o sí Tenemos que empatar O ganar Así que bueno Yo voy a intentar ganar Pero bueno No importa Vamos a ver qué Resultado se nos da En este partido Así que vamos a la acción Estoy un poquito cagado Pero A ver si Resulta ¿No? Y podemos seguir jugando El tema es que si no ganamos este No puedo subir más Esta serie Que me encanta Me fascina el Napoli El Napoli A ver Jovinco Jovinco para Varga 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 Rebota A ver Cornelius 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 ¿Qué va a hacer Hamzy? Jovinco No le queda Semayli Semayli se baja Maggio Maggio Para Este Jovinco Gol Gol Carajo De Jovinco A los 5 minutos Casi falta un montón La concha puta De la lora Pero ya maravamos El primero Vamos ¿Cómo se puede estar más nervioso Que antes? ¿No? Si ahora tengo Un tiebreak No un tiebreak No Una ventaja ¿No? Tengo un colchoncito De un gol A ver ¿Qué hace Johnson? Porque me tienen que hacer dos ahora Falta de línea Últimamente estoy defendiendo mal Los corns Los tiros Libre Opa ¿Qué te dije? Mirá Carrol La habíamos ganado 3 a 2 La final Nos conocemos Liverpool Nos conocimos Copate Dejame pasar a mí Vos ya la ganaste Dejame a mí Bueno Yo ya me la gané ¿No? Pero A ver Nilmar Se acapó Nilmar Nilmar Gol Gol de Nilmar 7 minutos 7 minutos 2 a 0 No te puedo creer Esperá Fue un golazo el de Nilmar Ese es el típico gol Que hacía Vargas antes Este gol Dios No sé qué está pasando 2 a 0 A Liverpool 2 a 0 8 minutos Para ahí Se puede venir No Para Tranquilo Tampoco te Tampoco te emocione Marcos Tranquilo Coates Sebastián Coates Mirá donde está Coates Jovinco 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 Para Nilmar Nilmar Se frena Lo ve acá Vargas 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 8 minutos 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Bueno La emoción Se fue un poquito A la bosta Porque ahora Con un gol Ya me canceló El gol de visitante Si nos hacen un gol Estamos hasta la chota Hasta la chota Estamos señora Con un gol Vamos a lo penale A ver Pica Maggio Vamos Maggio Confianza Con confianza Maggio Dale Maggio Manda el centro Corner Campañar a Borini Campañar a Borini Vamos Borini Vos sos italiano Guacho Guacho Vos sos italiano Loco Espera que se me viene Borini Borini Hilder Pero otra vez Boludo Se le dio Margalá 20 minutos Falta una vida La concha Por qué Me hicieron el 2 a 1 Tan rápido A ver si puedo Hacer la misma Hacer la misma Hacer la misma No quiso Hacer la misma Hamzy Bueno Tío libre A ver si me sale Esta vez Toma Que venga Maggio Manda el centro Aparezca Nilmar Y se tiene una contra Hermosa ahora Liverpool Con Andy Carroll Muy bien Semayli Por eso está jugando Semayli 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 No mentira Semayli Bien Tenaste el ataque En el momento preciso Lástima que Se viene Carroll Se viene Carroll Se viene Carroll Le pegada De Santis Este Johnson Le vive viendo Mirando el número No a Nilmar Y Semayli Le pega para los gt Semayli Bien Semayli Igual Vamos Semayli Es como mi protegido Semayli Yo lo banco a Semayli Aunque no demuestre Porque casi nunca lo pongo Pero lo banco igual A ver Yo call Yo call Me cagó con esa media vuelta divina Que pegó Borini Muy bien Semayli Semayli Partidazo de Semayli A ver esta contra Y se va a Nilmar Se va a Nilmar Se va a Nilmar Se va Se va Se va Se va a Nilmar 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 Toma 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 Gol de Nilmar Vamos Carajo 3 a 1 Vamos Y terminó El primer tiempo 3 a 1 Que primer tiempo De la concha De la lora Bueno Esperemos que el segundo tiempo No sea así Que sea más tranquilo Más calmo Que no ya gole directamente Empezó el segundo tiempo A ver si podemos Mantener la ventaja ¿No? ¿Por qué no hice los dos Comentándolo así en vivo? ¿No? Pero bueno A ver Se viene carro El carro La cambia Para Johnson Johnson Se frena Manda un centro Pesa de Miguel Ángel Brito No 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 Ampsi Reventada la Ampsi Me caen las patas Las patas me caen Lateral ofensivo Para nosotros A ver si podemos Sacarle rédito Para un 4-1 Un 4-1 ¿Te imaginas? Vargas El arquero Vargas El arquero Vargas El defensor Palo No Te lo puedo creer No lo puedo creer La concha puta de tu madre Me pasé pegado El compañero La puta que te parió No te puedo creer Mira lo que me pasó La concha de la lora La chota De la lora Ah Palo El arquero Trevese Yo no te puedo creer Es inaudito Lo que me acaba de pasar En el área de Liverpool Inaudito Y mira como se me está viniendo Liverpool ahora Muy bien Y aparece La figura de Semayle Grande Semayle La titularidad Semayle Como que Liverpool Me está jugando a la contra Pareciera Porque me deja atacar Muy bien Hansi Como estamos jugando En la mitad de cancha Estamos jugando espectacularmente En mitad de cancha 70 minutos 70 minutos Quedan 20 Estamos ganando 3 a 1 3 a 1 Boludo Yo tampoco creo De esta verdad Estoy así medio entusiasmado Ahora A ver Digné 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 Ahí toca la paga Nilmar Nilmar Muy buena paga Digné Se me viene Se me viene Borini Borini Semayle Semayle Hansi Mira como estamos defendiendo Somos unos leones Falta Soli Nilmar Doblete de Nilmar Doblete y solo gol En Nilmar Si ya sabemos que significa Doblete Pelotudo Bueno disculpen Che que se yo Doblete de Nilmar Show call Show call Contra Semayle Semayle El mundo Semayle El mundo Semayle El mundo Semayle Digné 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 Muy bien Digné Me hiciste asustar un momento Pero bien Nilmar Atrás Para Inler Tocala para Maggio Mira todo acá Lo de Liverpool Son todo Un combo No un combo No como se llama Un bloque Me lo he levantado Como se le tempara Muy bien Yobinko Levantándose igual No me cobramos falta Pero paren Paren de pegarla Yobinko Mira al pobre duende El duende Yobinko Y lo bajaron Vamos Yobinko Confío en vos Va Yobinko Reboto la barrera Maggio Se apare esa figura de Maggio Maggio se frena Piensa y se la pasa a Nilmar Nilmar Engancha Se devuelve a Maggio Maggio Se devuelve a Nilmar Que gola No No Lo que me está sacando No querido Nilnie no da más Y no vas a llegar Nilnie Luego seguí corriendo Nilnie Vos seguís corriendo Que le ganas a Karol Y le queda Al Arquet 3 a 1 Y pasamos de ronda Pasó el Napoli Pasó el Manchester City Pasó el Chelsea Pasó el Valencia Pasó el Manchester Pasó el Barcelona Pasó el Barcelona En un 7 a 5 Pasó el Real Y el Bayern Un 7 a 1 Lo entundente Sin dejar duda Vamos Carajo Le ganamos 3 a 1 3 a 1 El Liverpool ¿Por qué no jugó Suárez? Dios mío Los aficionados Se fueron contentos Siempre se sienta bien Ganar en casa Sigamos con este camino Soniga No rompas Por favor Te lo pedo Estamos todos Eufóricos Por el amor Por el amor de Dios Le ganamos A Liverpool Leyendo 10 minutos Normal Negotiación Personalmente Así que bueno Nos vemos En el próximo video Gameros y Gimeras Que va a ser Para jugar Los cuartos Los cuartos Que va a ser Con algunos de todos Los que nombré Anteriormente Así que bueno Todavía no sabemos Así que bueno No sabemos Así que bueno Nos vemos Chau chau